Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Que estando yo a tu lado, se acaba mi suforio Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Pero mi alma te espera, te espera una vez más No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé, no sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que viví No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti Y no sé, no sé cómo he podido esperar y saber resistir Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir No sé lo que es vivir sin ti